Hola, yo soy Karen Y bueno, el día de hoy traigo un video sobre un caso de problemas dentro de un grupo La verdad, decidí hacer este video porque en general no he visto muchos videos en YouTube que hablen sobre este problema Y mucho menos videos en español, entonces simplemente quise traerlo Al igual que en mis otros videos de casos, aquí yo voy a hablar básicamente de lo que fue saliendo en las noticias No voy a dar mi opinión a menos que yo lo diga, a menos que yo lo aclare Es como para entender mejor la situación y también pues las noticias a veces nos hacen ver ambos lados del problema Pero antes de comenzar te invito a suscribirte al canal, a activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video Sin embargo, como a veces YouTube no avisa, también te invito a seguirme en mis redes sociales Donde la verdad es que no soy muy activa, en Instagram lo estoy intentando más Pero por ahí aviso cada vez que subo un nuevo video Y también si quieres y puedes, no te saltes ningún anuncio que te lleguen a aparecer en algún video mío Dudo mucho que en este video aparezcan porque estoy hablando de un tema bastante fuerte Pero pues si te puedes ir a otros y no saltarte los anuncios te lo agradecería mucho Porque así me ayudarías a seguir creando contenido Y bueno, este es el caso del grupo I Love Lo voy a pronunciar como I Love porque así me da mi cerebro Pero bueno, primero que nada, ¿quiénes eran I Love? En diciembre de 2018, una empresa muy pequeña que no se pronuncia su nombre pero es WKSENE Reveló que planeaba debutar a un grupo bajo el nombre I Love a través de un sistema de alineación El cual sería un grupo de 8 chicas Primero presentarían la versión de 6 miembros y luego la alineación de 8 Se suponía que la formación final consistiría de 4 chicas coreanas y 4 chicas chinas Pero a principios de 2019 la empresa abandonó esa idea y planeó hacer un grupo de 6 miembros Finalmente las debutaron el 30 de abril de 2019 con un sencillo llamado Got It En agosto de ese mismo año, WKS anunció el proyecto Dream and Challenge A través de este proyecto la compañía elegiría miembros para I Love para su segundo material Todo, o sea, lo planeaban como una competencia justa Donde cada miembro de debut podría ser reemplazado por uno de los aprendices de la agencia Al final, 3 de los miembros originales se quedaron Soyun, Dahyun y... Este nombre no lo sé pronunciar, perdón, pero es Xiao Xiang No estoy segura, perdón Y se agregaron 3 aprendices a la formación Mina, Jiho y Jiwon Las otras integrantes que eran Mari y Dahyun fueron eliminadas Ahora, todo comenzó por el 15 de julio de 2020 Y aquí yo tengo que levantar una advertencia En todo este caso voy a hablar de temas duros, de temas difíciles Entonces, la responsabilidad está en ustedes Y bueno, la ex integrante de I Love Mina reveló que había intentado quitarse la vida Después de ser víctima de intimidación Para ese entonces, ella ya había dejado el grupo Una publicación anónima en una comunidad en línea Afirmó que, supuestamente Mina fue acusada, golpeada, obligada a quitarse la ropa Le soplaron humo de cigarro en la cara Entre otras cosas Por las demás integrantes mientras promocionaban juntas Y que además sufría de depresión e insomnio Producto de estas acciones en su contra El 13 de julio, Mina hizo una publicación sobre su situación en Instagram Que decía Yo también sé que no hice nada malo Al escribir esto, me siento muy feliz Quiero dar las gracias al compositor Yun Sang-ju Por darme muchas líneas en la canción Open the Door Incluso pensando que podía ser un inconveniente Gracias por darme una felicidad inolvidable Quiero dar las gracias a nuestro profesor Ko Jung-won Quien hizo la coreografía de Open the Door Por darme a menudo cálidos cumplidos He pasado por dificultades debido a la depresión El trastorno de pánico y el insomnio Y he podido sanar cantando y bailando Y quiero dar las gracias a mi maestro Jung-Pir-kyo Por escucharme siempre Preocuparse por mí Y darme cálidos consejos y consuelo Apreciaste mis habilidades Y me enseñaste muchas cosas Seré más saludable Y volveré a mi antiguo yo Seguiré activa en la industria del entretenimiento Nunca he renunciado a mis sueños Seguiré activa en el futuro Espero que todos los que lean esto Estén sanos y felices Dos días después Actualizó de nuevo en su Instagram Y puso Publiqué un mensaje hace dos días Y mucha gente contactó conmigo Gracias por su preocupación Muchas gracias Siento no haber contestado a todos Es la primera vez para mi teléfono Que no deja de sonar y recibir mensajes Mucha gente me pregunta si he comido y estoy bien Todavía no puedo comer Peso aproximadamente unos 36 kilos En cuanto a cómo estoy No lo sé Una cosa que puedo decir Es que recibí una llamada de la compañía Pidiéndome que mantuviera esto en secreto No sé por qué tengo que mantenerlo en secreto No deberían disculparse Quiero recibir una disculpa de la gente Que me lo hizo pasar mal Probablemente vean esto en secreto Piensa sobre si tienen conciencia Me muero Y eso es lo que desean Muero para mí Sé que ven esto en secreto No se escondan He tenido suficiente dolor Por favor no me molesten El mismo día Mina reveló a través de un video En su canal de YouTube Llamado Cocoa En el que no es tan constante Pero aún así sigue publicando Que ella había tratado De tomar su vida El día anterior Afortunadamente fue salvada Justo a tiempo Por un oficial de policía Quien ella dijo Que era el primo de Taemin De Shiny Y le dio las gracias Confesó que estaba luchando Y suplicó a las personas Que la molestaban Que dejaran de hacerlo Todo esto lo explicó En un video En su canal de YouTube Con su voz únicamente Sin imagen Y de hecho Poco después se informó Que las ex integrantes Del grupo I Love Ya disuelto para ese entonces Estaban preparándose Para debutar Bajo la misma agencia Con otro nombre Que es Voto Paz De paso La agencia Realizó un comunicado oficial Sobre los rumores De Mina Y las otras integrantes En donde dijo El representante dijo Que si bien Mina Declaró que su contrato Fue rescindido Este no era el caso La fuente declaró El álbum en solitario De Mina Se estaba preparando En la compañía Durante el proceso De modificación De Voto Paz Las miembros de I Love Tuvieron la oportunidad Justa de audicionar Así que intentamos Completar el grupo Nuevamente A Mina también Se le ofreció La oportunidad de audicionar Pero no participó Debido a su problema De salud Así que la compañía También estaba pensando En el álbum en solitario De Mina La fuente dijo Que intentaron Contactar a Mina Después de que Ella subió Sus publicaciones Pero ella se negó A reunirse con ellos En persona Y les dijo Que debían hablar Con sus abogados Más tarde Esa noche Mina publicó Una captura de pantalla De los mensajes directos De Instagram Que recibió De alguien Que parecía ser Un internauta malicioso Que pues Básicamente Le dijo Que muriera En sí Es una publicación En la que se está Intentando como defender Y también como Echándole la culpa Al internauta Para que la deje en paz Sin embargo Hay una parte Que a mí me llamó La atención Que dice Y no me envían mensajes A través de Kakaotak Usando un discurso Informal No nos conocemos ahora Pero ustedes son groseros Así que seguiré adelante Deberíamos divulgar El certificado de contenido Pueden con ello ¿Creían que firmaría El acuerdo de confidencialidad Que me enviaron? ¿Por qué no se me permite Contar mi propia historia? ¿Tienen miedo De lo que voy a decir? Me enviaron un acuerdo De confidencialidad Porque lo que digo Es cierto No tengo poder Y tampoco puedo publicar Mis propios artículos Así que el único lugar Donde puedo contar Mi versión de la historia Es aquí Casi me muero Y ahora no tengo miedo De nada Para su información Suyeon Es mencionada en las noticias Pero no es Suyeon Nunca la mencioné El 22 de julio Star News Publicó una entrevista Con Mina En el que dijo Que había pedido ayuda A la agencia Durante el acoso Pero que no la habían escuchado Tengo una grabación De nuestra conversación Dijo Si vamos a la corte La compartiré La agencia dice Que van a presentar Una demanda penal Así que estoy esperando eso Pueden hacer eso Tanto como quieran Estoy segura De lo que pasó Solo quiero saber Al menos Por qué me acusaron Si se disculpan Creo que me sentiré Un poco mejor Incluso si no ayuda Por completo Pero parece que no tienen Intención de disculparse En lo absoluto Por último Dijo Estoy tan molesta Por la injusticia Que siento Que me voy a volver loca Y todos los días Parecen un infierno Además compartió Sus planes de regresar Al hospital Para recibir tratamiento Para la depresión El trastorno de pánico Y el insomnio Por otro lado Un representante De la agencia Le dijo A Star News Todo es falso Hay mucha evidencia Como videos Y conversaciones De mensajería De cuando las integrantes De iLove Estuvieron promocionando Durante casi seis meses No parece que pueda Llamarse una integrante Que fue acopada Mina respondió Publicando una captura De pantalla En su cuenta de Instagram De esa cita Específica del artículo Y escribió Y bueno En el episodio De ese mismo día Del programa E-News Exclusive Una fuente De la agencia Dijo que investigaron Con las otras seis integrantes Y dijeron Que se llevaban bien Y que no hubo intimidación Así que según ellos Las acusaciones de Mina Eran falsas A un abogado Que representaba a Mina Se le preguntó Acerca de cómo La agencia había dicho Que no había hostigamiento Y el abogado respondió Que las pruebas Serían bien aceptadas Si se llevaran a la corte En este mismo programa Se compartieron Tres capturas de pantalla De conversaciones En las que Mina Y las demás integrantes Intercambian mensajes Respecto a la primera Captura de pantalla Ahí dice que Mina Agradece a una integrante mayor A la que se refiere Como Oni Por felicitarla El otro miembro Le dice Eres alguien que merece Ser felicitado Seamos felices Mina respondió Hoy estuve muy feliz Pero Respecto a esa primera Captura Mina no se quedó callada Y respondió en Instagram Compartiendo una foto De los mismos mensajes Y etiquetando El usuario BlackbeamG1 Que sería Una de las ex Integrantes de I love I love Que se llama G1 Donde escribió Ví a news exclusive De SBS En este momento Y estoy subiendo Los originales De las fotos Que la agencia envió Como evidencia Estos mensajes Son de mi cumpleaños El 12 de agosto De 2019 En ese momento No vivía en el dormitorio Y tampoco había firmado Un contrato En resumen Estos mensajes No tienen absolutamente Nada que ver Con este asunto En una segunda captura Que pusieron en el programa Mina y una integrante Tuvieron una discusión Sobre alimentos Y más abajo En la ventana de chat Al otro día Mina envió un mensaje Que dice Te amo La otra integrante Respondió con un emoji Y escribió Eres linda Te amo Y a esa segunda captura De pantalla Mina respondió Estos mensajes Son del 6 de diciembre De 2019 Compartí una habitación Con este integrante Y ella siempre me obligaba A hacer ello Grabarlo Y me acostaba Ella también me acostaba Haciendo una compilación De ello de Mina En este día Ella me estaba diciendo Que hiciera ello Pero como no lo hice Se enojó Así que la estaba calmando Al hacer esto Porque la María Era tan terrible Y la tercera captura De pantalla Que se compartió En el programa Está donde Mina Envió un mensaje A otro integrante Diciendo Te extraño Oni La integrante respondió ¿Cómo te sientes? La litera superior Estás sola ¿Por qué no estás aquí? Mina respondió Comencé a sentirme Mucho mejor antes También me siento sola Oni La otra integrante Dijo Eso es un alivio Cuando puedes volver Te echo de menos Mina respondió Estoy planeando Ir por la mañana Traje toda la ropa Y el maquillaje Que necesito Para el estudio De grabación Voy a preparar todo Y luego iré al dormitorio En Instagram A esa última captura Mina publicó Una conversación Similar A la del programa Pero que incluía Una redacción Diferente Así como mensajes De la otra integrante Donde dice Cosas como Vuelve pronto Hasta que lo hagas Mantendré a la rehén Conmigo Además etiquetó A un usuario De Instagram Llamado Star Tpjh El cual al parecer Es la ex integrante De G-Hope Mina escribió Como subtítulo Estos son mensajes Del 2 de diciembre De 2019 Este fue el día Después del cumpleaños De este integrante Fui a la sala De emergencias Y luego me fui a casa Porque me sentía Muy enferma La rehén Que menciona aquí Es mi muñeca favorita Ella siempre la escondía Sin avisarme Y ese día La tomó Y la llamó rehén Tan pronto como Regresé de la sala De emergencias Ella se subió A mi cama Y me acosó Presionándome Para mantenerme despierta Entonces me sentí peor Y me fui a casa Sabía lo que sucedería Si no le respondía bien Así que siempre lo hacía También fue alguien Que armó Una colección De mi e yo Así que siempre Hice lo que ella decía Al siguiente día La agencia Publicó otra declaración Detallada Esta decía Hola Esta es la agencia De iLove WKSENI Estamos lanzando Una declaración oficial Sobre el tema Del ex integrante De iLove Mina Que fue cubierta En la transmisión Del 22 de julio De E-News Exclusive De SBS Todas las afirmaciones De Mina Que actualmente Circulan en YouTube Y en las redes sociales Son falsas Las seis miembros De iLove Han recibido Un golpe grave Que ha afectado Su salud física Y mental Hasta el punto De vomitar Tenemos la intención De presentar Una demanda civil Contra Mina Nada de lo que Shin Mina Ha dicho Es cierto La agencia Los miembros Y sus familias Están profundamente Molestos Por esta injusticia Debido a las declaraciones Falsas de una persona Muchas personas sufren La agencia Pensó en Mina Como una familia Por lo que planeamos No responder Para evitar Que esta situación Se saliera de control Fue porque Estábamos preocupados De que ella Volviera a tomar Una decisión terrible Si su verdadero Yo se revelara A través de nuestras respuestas Pero ella siguió Compartiendo sus publicaciones Y estas se extendieron Por todo Corea Y en el extranjero Y nos convertimos En el blanco De un lenguaje Indeciblemente abusivo Como resultado De malentendidos Las antiguas miembros De iLove Lo estaban pasando mal Y las futuras integrantes De Votopass También estaban Experimentando un estrés Severo y náuseas Y decidimos Que teníamos que emitir Una respuesta Actualmente Hemos recibido La certificación Típica de contenido Para cancelar Su contrato De parte de Shin Mina Pero el contrato Aún no se ha rescindido Ella está compartiendo Su historia A través de los mensajes Directos Con sus fans Y estos seguidores Están difundiendo La historia En las redes sociales La agencia Ha declarado Que sus historias Son falsas Pero continúa Haciendo sus afirmaciones Utilizando cartas De admiradores Como prueba de acoso Según los testimonios De las miembros Las integrantes Se enteraron Del insomnio de Mina Después de que Ella le dijo A Suyeon Que él lo padecía A finales de noviembre Y principios de diciembre A mediados de diciembre El padre de Mina Le pidió Que se fuera a su casa En lugar del dormitorio Debido a su severa Etiopía Y un trauma infantil En el que un ladrón Le robó la casa La siguiente Es nuestra respuesta A las afirmaciones De Mina Sobre el acoso Ella dijo Que fue acosada Directamente Por las otras Seis integrantes Pero esto está Lejos de ser Verdad No había miembros Que estuvieran En malos términos Con Mina Y las integrantes La cuidaron Y la respetaron Esto es algo Impactante Y doloroso De decir Y como agencia No podemos perdonar La difusión De una historia Como esta También dijo Algo absurdo Sobre el integrante Más joven Que era adolescente En una conversación Que tuvo con los fans En DM Dijo que el integrante En cuestión Bebía a menudo Se acostaba Con hombres mayores Por 10 años Y se dirigía A clubes nocturnos Solo había un miembro Más joven Que Mina En el equipo Y ella era Menor de edad Ahora está siendo Tratada como Una persona inmoral A pesar de que Solo tiene 19 años En edad coreana Y aún No es un adulto Legal Gahyeon La integrante En cuestión Dijo Yo era la única Persona en el equipo Que era más joven Que Mina Soy menor de edad Y no puedo ir A discotecas Realmente no fui A esos lugares No sé cómo Podría difundir Esas historias A través de Twitter Y DMs Con los fans Mi hermano menor Escuchó lo que dijo En otro lugar Y tengo miedo De que la gente Me conozca Como ese tipo De persona Es muy difícil Y quiero morir No se trata Solo de la miembro Más joven Y todas las integrantes Están siendo pintadas Como una pandilla De personas Inmorales Reclamaciones De acoso sexual Afirma que los miembros Lo obligaron A mirar videos De relaciones Sexuales Estamos furiosos Por estas afirmaciones Esto no sucedió Mina había dicho Que nunca había salido Y que a menudo Expresaba envidia De las chicas Que tenían novios Ella le hizo A las integrantes Varias preguntas Sobre las citas Y la relación Entre hombres Y mujeres Nunca hubo incidentes En los que se vio obligada A mirar videos De encuentros sexuales O le quitaron la ropa De hecho Mina era el tipo De persona Que se involucraba Con el tipo de burlas Donde tocaba Y pellizcaba Las áreas sensibles De otras personas A menudo tocaba Las partes posteriores De las otras chicas Y ponía su trasero En las manos De otras personas Cuando posaba Para las fotos Algunas integrantes Le dijeron Claramente Que no querían Que ella hiciera eso Pero también Hubo miembros Que lo soportaron Para no herir Sus sentimientos Las integrantes No acosaron sexualmente A Mina Sino que soportaron Su propio comportamiento Vergonzoso Mina ha hecho Que parezca Que siguió Todas las reglas Mientras las otras Integrantes salieron Como quisieron E hicieron Lo que quisieron La agencia Les dio a las chicas Tiempo libre Cuando terminó Su tiempo de capacitación La agencia Sabía que las integrantes Incluida Mina A veces salían Sin permiso Sin embargo La vida de un aprendiz Es difícil y frustrante Por lo que fue algo Que ignoramos No fue un hecho Frecuente Como dijo Mina Las integrantes Se encuentran En un estado grave En este momento Porque han sido Convertidas No solo En las culpables Del acoso Sino también Como personas Que participan En acto verbal Acto sexual Consumo excesivo De alcohol Quedarse fuera Toda la noche Y acotar A sus colegas Lo siguiente Es sobre las cartas De admiradores Que se han presentado Como evidencia de acoso Mina dijo Que había encontrado Cartas de admiradores Enviados por los fans De I Love A la basura Sugiriendo que las integrantes Despreciaban a sus admiradores Esto no es verdad El 8 de enero La agencia entregó Las primeras cartas De admiradores A las chicas Mina estaba en un descanso A partir del 6 de enero Por lo que las integrantes Expresaron su gratitud A través de fotos Y videos Sin ella Para no retrasarse En reconocer a los fans Todavía podemos recordar Vividamente La felicidad De los miembros De I Love Al recibir las cartas De los fans Las cartas De los fanáticos En cuestión No estaban dirigidas Directamente a Mina Sino al equipo En general Por lo que los miembros Discutieron Quien podría quedarse Con ellas Las cartas Fueron colocadas En la pared De la habitación Que Mina Y Shui Xiang Compartieron Todas las integrantes Sabían sobre esto No eran muy famosas En ese momento Por lo que no recibían Muchas cartas De admiradores Pero atesoraban Las que recibieron Con gratitud Es absolutamente falso Que ella las recogió De la basura Mina llegó al dormitorio El 12 de enero Para recoger su equipaje La mujer de la limpieza Vacía la basura Todos los días Por lo que si los hubieran Tirado a la basura Se habrían ido Antes de que ella llegara Como habían sido Pegados en la pared Antes de desaparecer Se suponía que Mina Las había tomado El día que entró En el dormitorio Las integrantes Estaban agradecidas Por el amor de sus fans Y atesoran sus cartas Las cartas de los fans Que Mina presentó Como prueba Fueron las primeras cartas Que llegaron para el grupo De un fan llamado Yoshiteru Él es un fan Que envía a cada una De las integrantes De I Love Cartas de admiradores En su cumpleaños Los miembros de I Love Están agradecidos con él Y atesoran las cartas Que les envió Hemos publicado Esta declaración Para evitar la difamación De la reputación De nuestros artistas A través de las acusaciones De Mina Ese mismo día Recibimos un mensaje Que parecía burlarse De la agencia Corregiremos las partes Que no son ciertas Después de afirmar Que fue acusada Por las otras seis integrantes Cambió su declaración Para decir que no había Mencionado a Suyeon Cuando la agencia Estableció el cronograma Para la segunda mitad Del año Le pedimos que participara En una audición Para tener la oportunidad De debutar en el nuevo Proyecto Bot Pass Ella dijo que quería Descansar hasta el otoño Porque no se sentía bien Y le permitimos trabajar Como youtuber Como ella quería Sin embargo Le prohibimos usar Contenido oficial Relacionado con la agencia O sobre los miembros Ella ha afirmado Que la contactamos Para mantener todo confidencial Pero eso fue Sobre la terminación De su contrato El acuerdo de confidencialidad Fue un juramento escrito Que es parte De las condiciones Para cancelar un contrato Bajo el contrato Estándar de artista cultural Este es un artículo Que se incluyó Cuando se firmó Inicialmente el contrato Es un método típico Para proteger A los artistas De la agencia Y los intereses Comerciales de la agencia No fue diseñado Para ocultar la verdad El juramento escrito Que se dio como parte De la condición Para cancelar el contrato Sin penalización U otras disposiciones Se invocó Después de que Mina Publicara sus historias falsas Sobre el acoso Para proteger A las integrantes De I Love Y su información personal No podemos entender Su comportamiento Al irritar a las masas Al afirmar que alguien La llamó Para pedirle Que guardara sus secretos En un momento Las integrantes Han sido etiquetadas Como matones Una menor de 19 años Ha sido etiquetada Como una persona inmoral Y los integrantes Que han estado buscando Un nuevo camino Después de ser eliminados De las audiciones Han tenido los pies atados Antes de poder hacer Un nuevo comienzo Las chicas que aprobaron Sus audiciones De manera justa También se vieron Profundamente afectadas Por estas historias Antes de que pudieran Debutar el 4 de agosto Sufren un shock mental Insomnio E incluso náuseas Esta es una situación Difícil para el personal De la agencia Los miembros Y las familias De los miembros No podemos soportar Esta situación Por más tiempo Le pedimos a Shin Mina Que reconozca Que sus historias No son ciertas Y que emita Una sincera disculpa A la agencia A los miembros A sus familias A sus fans Y que devuelva todo A la normalidad Además En una entrevista Con Osen Una fuente De la agencia Declaró Que planeaban Presentar una demanda El 24 de julio Y debido a estos problemas Se informó Que el debut Del grupo Voto Paz Se tuvo que posponer El mismo día Que la madre De Mina Dio a conocer A través De la cuenta De su hija Que fue llevada A la sala De emergencias Y pedía evitar Dejar comentarios Maliciosos El 30 de julio Un representante De WKSENI Compartió Con el Herald Pop Que junto Con las miembros Gahyun Jiho Soyun Jiwon Y Xia Jiuxiang WKSENI Había presentado Una denuncia penal Contra Mina Por sospechas De difusión De información Falsa Y difamación Un par de días Después La madre de Mina Habló sobre La denuncia penal Y dijo Que su hija Actualmente Estaba recibiendo El tratamiento Como pacientes Hospitalizadas En un hospital Universitario Al que no le dejaban Ingresar con Dispositivos Electrónicos Sin embargo Agradecía El apoyo De las personas Y que Cuando su hija Se recuperara Pues iba A hablar Iba a sacar A la luz La verdad El 14 de agosto Hubo una Actualización Mina compartió Otra publicación En instagram Que decía Hola Mucha gente Me deseó Un feliz cumpleaños El 12 de agosto Pero estaba en el hospital Para recibir tratamiento Así que ahora Solo pude revisar Estos mensajes Gracias a todos Los que me enviaron Sus buenos deseos Pasé mi cumpleaños En el hospital Este año Pero estaba feliz Porque pude conocer Algunos buenos amigos Damas Enfermeras Y médicos No soy muy conocida Y en una situación difícil La única forma En que puedo Informar a la gente Sobre mi condición Actual Es a través De las redes sociales Por lo que He compartido Publicaciones Con lo último De mis fuerzas Pero hay quienes Dicen que se trata De mentiras Que adherían Contra mi Llamándome Una buscadora De atención Hay alguna persona Que mentiría Hasta el punto De intentar suicidarse La agencia La agencia me llamó Mentirosa Pero no hay mentira En el hecho De que he desarrollado Trauma Insomnio Trastorno de pánico Y depresión Por parte de los miembros De la agencia Hay quienes me piden pruebas La razón por la que No lo he revelado Fue porque fue Mi última Muestra de consideración Para las miembros Tenía miedo De que pudieran tomar Una mala decisión Como yo Si lo revelaba Así que lo tomé En consideración Todo lo que quería Era una disculpa Sincera Pero parece que ya No necesito ser considerada Hablaré de esto Con mi abogado El grupo del que formaba Parte era solo Amigable en cámara Usé lo último De mis fuerzas Para mantener Una imagen brillante Incluso mientras Sufría de agresión Acoso sexual Y agresión sexual Agresión verbal Inspecciones aleatorias De mi teléfono Y ostracismo Los videos Que la agencia reveló Fueron todos Para el blog Y no fueron voluntarios Todas En el video Estaban actuando Y no éramos cercanas En la vida real Le pedí ayuda Al CEO Con las miembros Varias veces Pero me ignoró Pensé en esto Mientras estaba en el hospital Para recibir tratamiento Si los atacantes Están actuando De manera tan descarada Entonces no hay razón Para que me esconda Como la víctima Pronto les actualizaré Sobre mi condición A través del contenido De YouTube Que había firmado Anteriormente Lo diré de nuevo Pero no mentí Estoy segura De que las miembros Y el personal De la agencia Que leen esto No tienen intención De disculparse Pero a medida Que salga la verdad No aceptaré Disculpas falsas Vive en tu sangre Sudor y lágrimas Les haré pagar El precio de enfermarme Y hacer sufrir A mi familia Espero que este mundo En el que las víctimas Tienen que esconderse Mientras los atacantes Viven en honor Se vaya para siempre Ahora Según la comisaría De policías De Seúl Mapo El 9 de septiembre Recibieron una llamada A las 12.17pm Sobre una mujer De unos 20 años Que parecía Estar intentando Quitarse de la vida Después de que La policía La rescató La entregaron A su tutor Después del rescate Mina Publicó en su Instagram Para decir No volveré a hacer eso Lamento preocuparlos Realmente no volveré A tener malos pensamientos Gracias por apoyarme Realmente agradezco A las personas Que me rescataron Hoy Gracias a los fans Que lo informaron Luego eliminó La publicación Y compartió Una selfie Para sus fanáticos El 8 de diciembre Los representantes Legales De I Love Publicaron Una actualización Oficial Sobre la demanda Contra Mina La declaración Reveló Que el 28 de noviembre La comisaría De policía De Seúl Jong-no Había redemitido A Shin-min A la oficina De fiscal Del distrito Central De Seúl Con una recomendación De acusación Formal Por los cargos De obstrucción De negocios Y violación De la ley De redes De comunicaciones De información Es decir Difamación Y bueno Hasta el momento Eso es todo Lo que he podido encontrar No sé si En medios Coreanos Lanzaron más Intenté buscar En neighbor Pero no hay Muchas actualizaciones Tampoco Y ahora Desde mi punto de vista Y leyendo todo esto No sabría decir Yo a quien le creo O a quien no le creo Es muy difícil Para empezar Es muy difícil Pensar Que una persona Que está mintiendo Como para Según Llamar la atención Intente Quitarse la vida Varias veces A menos que esté Completamente segura De que alguien La va a rescatar Pero la verdad O sea Si lo creo posible Pero lo veo muy difícil Pero ahora también Por otra parte Considero que es muy raro Que seis integrantes Vayan en contra De una sola Yo por ejemplo Recuerdo el caso De Eyohei De Jimin y Mina Supuestamente Jimin Era la perpetuadora Y Mina Es curioso que tengan El mismo nombre Mina era la víctima Pero las demás Si bien no Acostaban a Mina Eran parte Eran parte del problema Aquí está Shin Mina La de I Love Está acusando Al parecer A todas las integrantes De todos esos actos Entonces No sé Se me hace muy raro Que de siete integrantes Seis sean Abusadoras En contra de uno Generalmente Esperaría Uno Dos O máximo Tres Y que las demás Simplemente sean Cómplices Por no decir nada Pero no sé Se me hace muy raro Al igual Las palabras de la agencia Siento que son Muy concretas Pero también las de ella O sea Son pues muy emocionales Entonces Yo realmente creo que No tengo una opinión O no tengo un lado De a quien creerle Creo que al final de cuentas La decisión final Vendrá En los tribunales Y los tribunales Son los que van a decidir Igual Y si Si Se hace un poquito Grande el tema Igual y si van a empezar A sacar más noticias Sobre las pruebas ETC Pero al menos Por el momento No sé si es por lo mismo De que el grupo Es O era muy Desconocido Pues no hay mucha información Este grupo Voto Paz Ya debutó Entonces Nada más tiene una canción Pero pues No han Dado un indicio De un comeback Pronto Quién sabe Si por esta misma situación Pero bueno Pues yo solo espero Que si es verdad Shin Mina Se encuentre bien Y pues que los culpables Obtengan su Merecido Y también Si no es verdad Pues espero que Pues Mina Igual encuentre ayuda Porque pues Si es mentira Pues está grave Pero bueno Eso es todo Bye Bye